Estamos en la pradera del Potosí, en lo que es el comienzo del tercer abierto de este lindo club y estamos también como tú lo decías, Nata, con Juan Sebastián Muñoz, la gran figura de este momento a quien le ha cambiado la vida y a quien nos saludamos, le damos las buenas tardes y le preguntamos justamente cómo encara este nuevo reto y si evidentemente es un antes y un después de lo que pasó en el contra. Estoy muy feliz por participar acá, primero que todo, siento que voy a dar lo mejor de mí esta semana obviamente estoy un poquito todavía desconcentrado de lo que pasó la semana pasada, todavía no me ha pegado y sí, evidentemente mi vida va a cambiar totalmente, ya los planes que tenía no van a ser los mismos y estoy emocionado por lo que viene. ¿Qué pasó después del domingo a la tarde y el lunes? ¿Cómo fueron esos momentos? Pues personalmente estuve un poco tranquilo ya haber ganado, pero luego el asedio de los amigos, mensajes, prensa ha sido bastante fuerte, pero con gusto lo hago y muy feliz de hacerlo. ¿Cómo es verse, por ejemplo, en el ranking uno por encima de Tiger Woods? ¿Se lo puede creer uno o tiene que tomarlo con calma? ¿Cómo se ve? Pues no me lo imaginé, la verdad, me siento muy feliz y muy orgulloso de lo que logré, lamentablemente Tiger no está jugando muy bien, como para decir que estoy por encima de él, pero de todas maneras es un logro que estoy muy feliz. Bueno, Harry, Natas, si ustedes quieren alguna pregunta, Juan Sebastián, pues yo le traspasaré la pregunta, así que me quedo con ustedes si quieren preguntarle algo. Sí, Daniel, ahorita que hablaba precisamente de los cambios, ¿cómo le cambia un poco el calendario a Juan Sebastián teniendo en cuenta que tuvo el estatus completo para el web.com? Nos pregunta Harry Gaitán en estudio, Juan Sebastián, que cómo cambia el calendario también, porque seguramente estaba este evento, pero después, ¿qué viene? Porque la posibilidad del estatus completo de el web.com, ¿cómo se revalúa el calendario? Sí, pues primero que todo yo ya había cuadrado ese torneo antes de saber que iba a ganar y no podía quitarme, entonces lo voy a jugar. Después de esto ya en cinco semanas tengo un torneo en Luisiana y en siete semanas en Brasil y luego Cartagena, que son los primeros tres eventos que se vienen del web.com y de ahí en adelante me mudaría a Estados Unidos y empezaría a jugar la temporada completa ya que es en Estados Unidos.